Hola a todos mis amigos de YouTube, muchísimas gracias por estar acá hoy Estoy así como ustedes me ven, como una loca sin maquillaje y todo Porque acabo de llegar del gimnasio, la verdad Y aprovechando que mi esposo, antes de que se vaya a hacer algunas cosas de trabajo Está acá y me dijo, bueno, si quieres que hagamos el video lo hacemos ahorita Y yo dije, bueno, ahora nunca vamos, no importa Antes de invitar a David a este video, quiero darle una mención a Descendientes de Rumanos Es una nueva comunidad en YouTube que me ha dejado varias preguntas que quisiera responder en estos momentos Y si tú quieres ser parte de mis menciones en los próximos videos Recuerda simplemente estar activo en los comentarios La primera pregunta que me dejaron es si trabajo o estudio en Rumanía Y yo estoy trabajando desde mi hogar, soy creadora de contenido Pero también nosotros tenemos una empresa que ya les he mencionado en otros momentos, en otros videos Pero todo lo que hago lo puedo hacer desde el computador Y entre mis creaciones de contenido, pues no es solamente YouTube También trabajo con mi Instagram, tengo una conferencia online que viene el próximo 27 de febrero En caso de que no me sigan por allá, pues hablo muchísimo sobre el amor propio Sobre cómo crear la vida, quedamos haciendo lo que te hace feliz Que ese es como mi moto Y bueno, tengo como que diferentes proyectos al respecto La segunda era si me gustaría viajar en tren acá en Rumanía Si me atrevo a hacerlo Y la verdad es que la primera y la única experiencia que tuve fue de Timisoara a Arat en tren Y no me gustó para nada Cuando llegué a Arat, sí funcionó bien la cosa Igual de regreso fue mucho mejor Pero no sé Considero que los trenes no están como que tan actualizados acá en Rumanía Lo que vi, lo poquito que utilicé ese día, pues no me gustó mucho la verdad La tercera pregunta es cómo veo la forma de vestir de las romanas Y la verdad es que a mí me encanta Hay muchísimas que yo veo y digo Oye, me gustaría comprarme algo similar a ellas Se visten muy similar a lo que a mí me gusta Veo que son muy clásicas muchas veces También hay otros estilos que he visto que quizás son más tradicionales Con los vestidos tradicionales que yo nunca los he utilizado No son como a lo que yo estoy acostumbrada a vestirme Pero la verdad es que dentro de todo me parece que se visten súper bien La próxima pregunta es qué me gusta leer Y la verdad es que me encanta leer sobre crecimiento personal En este momento estoy leyendo un libro que se llama Mujer millonaria de Kim Kiyosaki Y la verdad se los recomiendo mucho Pero en general todo lo que tenga que agregar a mi mente Que me ayude a entender la vida y las personas Y a tener mejores comunicaciones, mejores relaciones, mejores negocios Pues todo eso a mí me fascina Ahora sí, vamos a invitar a mi esposo a este video Hay un juego que prácticamente tú te cubres los ojos Y empiezas a responder las preguntas en base a lo que tú crees que es la verdad Y al final de esto pues es un resultado súper divertido Es algo que voy a estar haciendo con David Si nos ven con esta pinta es porque acabamos de llegar del gimnasio Y estos gorritos no es porque esté todo combinado Sino porque vamos a necesitarlos para cubrirnos los ojos apenas comencemos Estas son algunas preguntas que me parecen súper divertidas Que también quiero ver quién realmente como que dice la verdad en todo esto Vamos a comenzar Ok, uno, dos, tres ¿Quién le habló primero a quién? ¿Quién inició el primer beso? ¿Quién se disculpa primero después de pelear? ¿Quién le pidió a quién que fueran novios? ¿Quién es más chistoso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién es más comelón? ¿Quién lava los platos? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón por las mañanas? ¿Quién es más amigable? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién tarda más en la ducha? ¿Quién gasta más dinero? ¿Quién tarda más en hacer sus maletas para viajar? ¿Quién da los mejores regalos? ¿Quién baila mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién soporta menos el frío? ¿Quién come más dulces? ¿Quién ronca más? ¿Quién maneja mejor? ¿Quién llora más viendo películas? ¿Quién se tira más pedos? ¿Quién es más vergonzoso? ¿Quién le gusta más la comida chatarra? ¿A quién le gusta más hacer ejercicio? ¿A quién le gusta más la playa? ¿Quién tiene más zapatos? ¿Quién guarda más cosas inútiles? ¿Quién da más abrazos? ¿Quién come más picante? ¿Quién se acuesta más tarde? ¿Quién regaña más? ¿Quién está más en forma? ¿Quién es más competitivo? ¿Quién manda más mensajes? ¿Quién dice más groserías? ¿Quién es más exagerado? ¿Quién es más soñador? ¿Quién es más perfeccionista? ¿Quién va más veces al baño? ¿Quién cuida más sus zapatos? ¿Quién tiene menos paciencia? ¿Quién ocupa más espacio en la cama? ¿Quién hace reír más al otro? ¿Quién es más aventurero? ¿Quién es más perfeccionista? ¿Quién no está aquí? ¿Quién es más? ¿Quién estábamos donando la risa? ¿Vamos al final voy a ver si dijiste verdad? Mentira, David ¿Moscas? Si andas diciendo que yo me tiro más pedos que tú No Digo que tú Ah, bueno Si te gustó este video te invito a que veas este que te voy a dejar acá Porque también tiene muchísimas preguntas interesantísimas Que puedes utilizar con tu amigo, con tu novio, con tu hermana, con tu prima, con quien sea Así que nos vemos por allá